Hola, soy Dios Ikiba, soy piloto instructor de los drones industriales, en este momento nos encontramos acá con el Flycar, que es un equipo netamente para transporte de carga. El equipo sin baterías, porque llevan dos, pesa 42.5 kilos y con las dos baterías incluidas pesa 65 kilos. Puedes transportar hasta 40 kilos de carga y 18 kilómetros de distancia, a una velocidad de 15 metros por segundo, todo eso se va programando en el control remoto. Todo hay que depender también del tipo de carga que llevemos, si vamos a llevar un artículo grande pues tenemos que minimizar la velocidad, si ahora artículos pequeños sí le podemos llegar hasta 15 metros por segundo. Actualmente lo estamos utilizando el Flycar en el rubro de minería, agricultura y en el tendido eléctrico, es decir, cuando hay una construcción de torres de alta tensión, que es lo que hacen con el equipo, enganchan el cable y lo llevan de un punto A a un punto B, y así minimizamos el tema de los riesgos. El Flycar viene equipado también con un paracaídas, que va a minimizar los daños en caso ocurriera un accidente. Cuenta con dos radares, en la parte de arriba y en la parte de abajo, puedes trabajar de día y de noche. La cámara que tenemos en la parte de abajo te mueve a 90 grados para ver dónde puedes aterrizar el producto que tienes enganchado.